bueno esto es el caso de Volkswagen Gold, desconecta el sensor de temperatura y no prende ventilador entonces vi si le llegaba corriente hacia el terminal del medio, si le llegaba a ver Volkswagen Gold, no prende ventilador la aguja pasa más de la mitad y lo que ocurre es que no prende ventilador entonces vine a revisarlo y lo que encontré es que le llega corriente acá, este es el, estoy debajo del carro, es una posición muy complicada este es, perdón no se enfoca ok, ahora si se ve, estoy en la parte de abajo del ventilador este de aquí es el que me hace la jugada de la velocidad alta y la velocidad baja tiene tres cables, hay un marrón, un rojo pequeño al medio y un rojo el marrón es la tierra que pasa a través de ese componente y llega al marrón, es un solo cable luego para la velocidad baja, le llega corriente al cable del medio, pasa a través de este componente de aquí en este caso estaba mal esto de acá, entonces le hice un pequeño bypass entre aquí y acá con un cablecito y pues esto me trabaja como nuevo lo que hace la jugada esta es que cuando le llega la corriente al pin del medio pasa a través de todo este componente y llega al otro pin que es el cable rojo, entonces el ventilador prende despacio y cuando adquieres una velocidad mucho más alta, cuando a pesar de que está prendido la velocidad baja no llega a bajar la temperatura, prende la alta, que es cuando le llega corriente a este terminal a este cable rojo y pasa directamente hacia la salida que es el ventilador y el ventilador prende súper rápido ahí y eso es todo lo que pasa en este tipo de carros